buen día queridos estudiantes continuamos con el trabajo del libro de matemática quinto grado trabajaremos la página cuarenta y ocho y cuarenta y nueve del libro de actividades el tema es patrones gráficos dos recuerdo el aprendido que los patrones de de repetición o los patrones de recurrencia están relacionados con lo que es patrón no un número que se va a repetir que va que vas a ver continuamente no solamente números sino también una secuencia un patrón es una sucesión de signos dice no de símbolos de gráficos no solamente son números que se construye siguiendo una regla lo que debemos identificar para esto para este tema es los patrones o sea si tú identificas el patrón si sabes de qué se trata va a ser facilito el ejercicio veamos los ejercicios dice aplica tus aprendizajes dice después leer el libro del área en la página cuarenta y dos revisamos el mapa conceptual y lo hicimos dice observa si el siguiente patrón observa el siguiente patrón y determina la siguiente figura dice no vamos a ver mira acá tú puedes decir la rayita está arriba de ahí a la derecha de ahí como se fue a la izquierda de ahí volvió a subir de ahí abajo no solamente es ver la continuidad de que de este debe seguir este o debe seguir el otro no no solamente ese es el patrón en este caso vamos a guiarnos de los cuadrados hasta el cuadrado y del otro cuadrado al otro cuadrado por ejemplo mira acá era un cuadrado grande se volvió chiquito se volvió grande y después seguirá chiquito no y yo me guío por las líneas me la línea está apuntando hacia arriba del cuadrado de ahí a la izquierda de ahí abajo está girando en sentido antihorario porque si tú buscas encontrar la relación del cuadrado círculo cuadradito circulito cuadrado otra vez vas a demorarte más capaz no lo encuentres no siempre va a ser así seguidito yo lo observaba así por eso si me guío de que cuadrado con cuadrado también puedo pensar entonces de círculo con círculo mira primero tengo un círculo grande fue un círculo pequeño se encogió y luego la línea que estaba apuntándose a la derecha subió está girando también en sentido antihorario si está grande y pequeño cuál es el que sigue es grande me faltaría colocar la línea si la línea está a la derecha como si fuera como si fuera apuntando a las tres de la tarde de ahí sube como si fuera el mediodía le toca está girando ahí por la izquierda en sentido antihorario entonces le toca ir para acá si hay una pequeña explicación si se desea una pequeña explicación se pondría la línea del círculo la línea que está en el círculo gira en sentido antihorario es una manera de verlo puede haber otra forma no capaz tu docente lo sacó de otra manera pero este es una ya está ya y por qué círculo porque lo primero es cuadrado 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 círculo 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 de esa manera le saca observe el número 2 observe el siguiente patrón luego determina la figura en qué figura falta en la siguiente secuencia no ya sabemos que es un cuadrado por ser dibujo un cuadrado acá es un cuadrado 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 ahora debemos identificar el patrón que sigue en las líneas mira si te fijas la línea que está en diagonal a la izquierda se mantiene igual en todas en todas las figuras se mantiene igual quiere decir que la línea en diagonal con esta línea línea en diagonal se va a mantener en el mismo lugar esa sigue esa manera miren todos están en el mismo lugar y ahora guiémonos de la otra línea esta de acá mira estaba así y mira bajó siguió está dando una vuelta como un reloj está girando en sentido horario si yo me guío estas cuatro imágenes y hasta así está girando como si fuera un reloj entonces la respuesta sería esta de acá listo ya está y cómo lo explico cómo digo eso no una de las líneas gira en sentido horario por qué horario porque está como si fuera un reloj siguiente figura analiza y determina qué figura continúa dice mira bien estas figuras estaba revisándola yo uy acá hay un espacio de más una línea de más saquemos esta línea que está de más la línea la línea la línea la línea dónde estás dónde estás ya a ver vamos a vamos a continuar esta rayita tú a ti te quiero mover a ti ajá ahí está ya ahí está algo pareciera figurado observa los círculos que están arriba y los que están abajo mira observemos el de arriba mira el de arriba estaba acá se movió a la derecha siguió a la derecha regresó al medio y ahora está en la esquina como si estuviera rebotando otra vez mira primero avanzó al medio se fue a la derecha regresó al medio está en la esquina entonces tocó otra vez como si estuviera rebotando que vaya al medio como si estuviera rebotando la de arriba y está para la derecha está rebotando derecha si no está roto como una poleta de ping pong y abajo mira la poleta de abajo primero estaba al medio estaba acá después se fue a la izquierda volvió al medio a la derecha volvió al medio otra vez está rebotando ves primero a la izquierda fue a la derecha rebota al medio y ahora le toca acá ya está una explicación breve los círculos se trasladan horizontalmente horizontalmente como si fuera una pelota no que está rebotando solo es cuestión de analizar en la figura uy me olvidé la tilde círculo ya está a ver identifica el patrón luego termina cuál es la siguiente figura ya dibujé la figura porque en todas se repite mira solo debo ver los las figuras que están adentro vamos por el círculo en el circulito pequeño primero estaba acá arriba mira di bajó ah me voy a que bajó miren la tercera que hizo fue por acá en la cuarta que hizo vino acá que toca mira date cuenta de está girando el circulito está girando me estaba está cambiando el lugar no en forma antihoraria entonces toca acá entonces en la uld en el gráfico voy a poner el círculo ahí ahí toca de lo pintas uno ya 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 me fijé del círculo ahora observa el triángulo que está pintado el triángulo estaba acá en la siguiente figura bajó si ahí está mira en la siguiente figura se fue para acá está avanzando en sentido horario como si fuera un reloj en la siguiente figura vino acá ya que toca toca la de arriba ah entonces voy a pintar esta de abajo con otro color voy a pintar esta de acá y ya está ahí está la respuesta la profesora que abajo que pongo hay veces me dicen eso que poner para explicar las figuras se trasladan trasladan en sentido horario horario el triángulo y antihorario vamos a poner horario entre paréntesis para que no no se entiende triángulo el triángulo el triángulo en sentido horario y antihorario antihorario el círculo círculo a veces me dicen eso y la tilde ya por eso está la tilde listo ya está ya esa es la figurita seguimos en la siguiente página identifica el patrón y determina la figura que continúa a ver esta figura un triángulo un cuadrado un pentágono un hexágono es muy conocido esto no triángulo tres lados cuadrado cuatro lados pentágono cinco lados hexágono seis lados que tocará siete lados pues no vamos a ver si me sale la figura a ver así tres cuatro cinco seis y siete un poquito checo pero ahí está un heptágono siete lados si quieres para que el profesor lo vea tres cuatro cinco seis y siete y que pongo en la explicación los lados de los polígonos van en aumento están aumentando los lados de los polígonos van en aumento siguiente figura círculo ya ya dibujé el círculo y me adelanto un poquito ahora mira las figuras mira por ejemplo vamos a ver el círculo blanquito y mira la siguiente figura avanzó acá a un lado no en la siguiente volvió a avanzar en la siguiente volvió a avanzar ah ya sé que sigue pero sigue acá entonces en la respuesta dibujo el circulito acá ya igualito en el otro lado el círculo está avanzando está avanzando mira mira las figuras está avanzando tocaría acá entonces acá irá el círculo que va pintado tú pondrías ¿no? que el sentido blanco el círculo blanco va en sentido horario y el el circulito pintado va en sentido antihorario eso es lo que se escribirá acá seguimos a ver uy profesor no la escribes acabo de dictártela así que escríbelo pues no la C igualito dibujé la figura me decía si la figura se repite entonces de frente dibuja la figura no estás pensando de frente dibuja la figura y ahora vamos a mirar esto por ejemplo en el primero está pintado un triangulito en el segundo uy ahora son dos en el tercero uy ahora son tres en el cuarto ahora son cuatro ¿cuánto será acá? cinco pues ya vamos a ver entonces pintamos este de acá uno dos ahí está el segundo que era este el tercero el cuarto y acá puede haber una discusión ¿no profesor? pero ¿cuál pinto ahora? ¿el grande o el chiquito? yo creo que el pequeño ¿por qué? porque están yéndose en figuras que están al costado del otro mira a ver al ladito azuladito azuladito si pinto el de acá está muy lejos el que está azuladito es este de esa manera yo puedo decir que se puede pintar esa parte y la explicación sería que va aumentando la cantidad de partes que están pintadas en la figura ¿no? esa sería la explicación que vas a escribir acá bajito continuamos nivel dos uy más difícil no, no es difícil dice acá a continuación se observan cinco figuras ahí están las cinco figuras cuatro de ellas tienen una característica común y la otra no analice y determina esta figura acá tengo que buscar cuál no corresponde cuál está mal uy profesor pero en todas están divididas en tres están pintados dos no acá bueno dos acá está una que está en cinco pares está pintado dos acá está dividida en tres está pintado dos cuál podría ser la figura ¿no? acá yo creo que puede ser de dos maneras ¿no? por ejemplo yo puedo decir que la que no corresponde es la C ¿por qué? porque acá está dos tercios dos tercios dos tercios dos tercios todos son dos tercios en cambio este es dos quintos y digo esta es la incorrecta ¿ya? esa puede ser la respuesta ¿no? otro puede decir no profesor todos son polígonos pero este círculo este no corresponde es un círculo voy a optar por la primera por decir que la C es la que está mal ¿por qué? yo pensaba que era el círculo profesor ya tú vas a decir entonces ¿no? porque todo porque las figuras ¿cuáles son? A B D y E representan la misma fracción o sea dos tercios ¿no? dos tercios y la figura C no lo hace es una manera de decir es una manera de explicar pues está bien ¿no? la figura C no es dos tercios pero otro después sí profesor todos son polígonos y la B es un círculo ya es otra explicación puede ser otra respuesta yo te pongo esa no sé cuál de las dos podría ser depende cómo lo vea el profesor ¿no? capaz las dos son válidas también siguiente identifique el patrón luego determina la figura diferente pero acá todas son diferentes sí pero tienen algo igual este tiene siete lados este también tiene siete lados ¿cómo es eso profesor? cuéntame 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 este también tiene siete lados este también tiene siete si quieres cuéntalos pero eso te va adivinando y en cambio si cuentas este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 este tiene 8 este es el diferente este es el que no respeta el patrón ya y la explicación es simple ¿no? la figura B tiene ocho lados la figura B tiene ocho lados y todas las demás tienen siete y el reto uy qué difícil ¿no? el reto también a veces es sencillo más fácil creo inclusive que el nivel 2 dibujamos la figura porque se repiten todos y me doy cuenta que los círculos son los que se mueven observa el círculo negro en la siguiente figura el círculo negro bajó acá en la siguiente siguió bajando está por acá en la siguiente bajó otra vez está al medio ¿dónde le toca? estar abajo entonces el círculo negro va a estar acá abajo voy a pintarlo de negro para que no se confunda uy qué tal pintado y ahí está el círculo negro ya ustedes me comprenden que ahí está el círculo negro uy qué feo me salió el círculo ya listo ahí está el círculo negro está ahí abajo seguimos toca el círculo vamos a tomar el círculo morado lo voy a hacer de azul mira el círculo voy a borrar acá mira el círculo morado por favor está en medio y se fue para la derecha ya fue por acá y se fue a la esquina ya se fue a la esquina ¿qué pasó? bajó está como un gusanito está avanzando está avanzando como un gusanito ¿a dónde le toca? le toca acá en la esquina entonces en esta parte voy a dibujar el círculo azul el morado iré lo voy a poner con azul no tengo morado acá ya está por último me toca el círculo blanco observemos el círculo blanco primero está abajo en el segundo sube al medio en el tercero está acá arribita en el cuarto vuelve a bajar al medio mira subió y bajó y como se quedó al medio le toca bajar más entonces el círculo blanco iría acá y listo listo chicos espero que les haya servido de algo esta ayuda nos vemos hasta la próxima clase no se olviden de darle me gusta por favor no se olviden de darleme a la próxima限ruz